Y ese nacimiento a la comunidad que ocurrió el día de ayer, se dio con la presencia de todos los mandatarios excepto Perú, que no pudo asistir en esta ocasión por situaciones internas de su país, igualmente Costa Rica. Los dejamos con la señal que une a América Latina y el Caribe, CELAC. Visiten también nuestra página web www.celac.gov.be y en breves instantes estaremos con ustedes. CELAC. 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 al presidente de Haití, la República de Haití, Michel Martelly. Por favor, presidente, adelante. Tiene usted la palabra. Señor presidente, el señor Martelly no ha llegado aún. Y en cuanto llegue se hará su presentación. Entonces ofrezco mis excusas por el error cometido. Haití, luego Guatemala, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, en ese orden luego Nicaragua. El presidente Colón, sí lo vi por allá, ¿verdad? Álvaro Colón, ¿está usted listo? Presidente, buenos días. Tiene la palabra, por favor. Muy buenos días a todos y todas. Saludos a todos los colegas presidentes y presidentas, primeros ministros, cancilleres y vicepresidentes, que hoy estamos en esta importantísima reunión para conformar la comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. En primer término, quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento al gobierno y pueblo venezolano por la organización de esta reunión y en especial al presidente Hugo Chávez por esa tan especial forma de conducir esta reunión y sobre todo nuestra admiración y respeto seguro de que estás cerca de Dios y que pronto estarás totalmente sano. Y eso es un deseo de todos. El camino de Salvador de Bahía a Caracas ha sido un ejercicio de nuestra región, de nuestro continente latinoamericano y del Caribe, de mucha productividad y de mucho éxito. Aquí en diciembre del 2008, donde hubo aquella gran armonía en aquella primera reunión, ahora llegamos a Caracas con una serie de documentos, todos importantes, y en particular el documento de procedimientos tiene un carácter singular en la importancia que tiene. Yo me uno a lo expresado el día de ayer por nuestros colegas y yo quisiera aprovechar el espacio nuestro para valorar el peso, ese peso específico que tiene la región latinoamericana y el Caribe, poniendo de ejemplo a Guatemala. Yo estoy a 42 días de entregar el cargo y puedo dar testimonio que tanto para los problemas del cambio climático, la solidaridad latinoamericana con la región centroamericana y en particular con Guatemala fue ejemplar. Tenemos puentes de casi 4 o 5 países, tenemos asistencia alimentaria de varios países, tenemos asistencia técnica de varios países, tenemos, y yo soy testigo como presidente de Guatemala, de esa solidaridad que funciona en América Latina y el Caribe. El grupo de Río, para hacer historia, junto con el grupo Contadora, alienta, acompaña y estimula a la Centroamérica en su paz y el grupo de Río fue un fiel acompañante de ese proceso que aunque largo llegó a culminarse exitosamente. No puedo dejar de mencionar la solidaridad de todos los jefes de Estado y los documentos que se produjeron en aquella infamia a Rosenberg, a mi querido amigo Rafael Correa, lo quieren bajar mediáticamente, a mí me quisieron bajar de otra manera, al presidente Zelaya de otra, pero creo que esta comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe ya está funcionando. Lo que hace falta es pasar de lo bilateral o de lo subregional a este esfuerzo que viene desde allá de Salvador de Bahía para Caracas. ¿Cómo vamos a dejar de apreciar el valor de la fuerza de América Latina y el Caribe? Si ustedes fueron tan bondadosos de designar a Guatemala como el único candidato de la región a ser miembro no permanente del Consejo de Naciones Unidas de Seguridad. Cooperación Sur-Sur. Y aquí, y México, para mí porque México me queda al norte, pero México es sur. Esa cooperación Sur-Sur en el caso de mi periodo presidencial ha sido privilegiada. Nunca habíamos visto tantas inversiones colombianas, brasileñas, empiezan las chilenas, mexicanas siempre hemos tenido, pero se han incrementado. ¿Cómo vamos a olvidar esa cooperación Sur-Sur en todos los problemas que hemos tenido y en todas las situaciones que hemos tenido como país? Quiero valorar y reconocer la presencia de América Latina y el Caribe en la Conferencia de Seguridad de Centroamérica en el mes de junio en Guatemala. La presencia fue masiva, 60 países, 40 instituciones, y logramos como región centroamericana, acompañada por Colombia y México, visualizar que en nuestra región no somos victimarios ni violentos, sino que somos víctimas de un narcotráfico que nos está golpeando y nos está dando muy duro. Y esa reunión tuvo un gran valor para visualizar y poner el rostro verdadero de la región frente a la lucha contra el crimen organizado. ¿Cómo podemos olvidar la cooperación Sur-Sur y la efectividad de la comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala participan prácticamente todos los amigos latinoamericanos con sus policías, con sus investigadores, con su metodología, con sus mesas de trabajo, de inteligencia, etcétera? Grupo de Río es un espacio de concertación de nuestra Latinoamérica y el Caribe que debemos mantener y conservar, valorar y fortalecer. Valoro enormemente la declaración especial sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional en América Latina. Creo que es un documento que nos podrá servir por cualquier intento de querer debilitar, atacar la democracia y el Estado de Derecho en cualquiera de nuestros Estados. Y quisiera hacer un espacio particular para la lucha contra el crimen organizado. Y quiero poner números. Ayer habló la Presidenta Kirchner, habló el Presidente Santos, el Presidente Calderón. Nuestra región está seriamente amenazada por el crimen organizado con muy poca corresponsabilidad de los mercados consumidores de drogas. En mi periodo, nuestra sociedad conocía nombres de narcotraficantes, los oíamos, nos decían a dónde tenían sus fincas, dónde tenían... Pero nadie se atrevía a tocarlos. Hoy, de los 19 más buscados, 12 están en la cárcel sujetos a juicio y a su debido proceso. Los ocho años antes de mi administración, se habían incautado 1.100 millones de dólares. En los cuatro años de administración, llevamos incautados 13.000 millones de dólares, que equivale a 1.6 veces el presupuesto nacional. Mientras, con cada 10 quetzales o dólares que invertimos en seguridad, cuatro tienen que ir destinados para evitar que la droga llegue al norte. Ese dinero debería estar invertido en la seguridad ciudadana, en nuestra salud, en nuestra educación, en los servicios básicos. Por lo tanto, yo valoro muchísimo las expresiones del día de ayer en el sentido de la lucha contra el narcotráfico. Es un problema mundial, está globalizado. La cantidad de dinero que se mueve. Mientras no se controlen los flujos de capital en los mercados de consumo, mientras no se controle el flujo de armas, mientras no se controle ahora el flujo de químicos precursores, y mientras no se controle todo esto, nuestra región seguirá pagando con sangre, terror, miedo, y un gran sacrificio humano en la región. Yo quisiera hacer un pequeño resumen de lo que escuchamos el día de ayer, y creo que hay temas que pueden consolidar nuestra comunidad en una forma efectiva. Cambio climático, lucha contra el crimen organizado, el problema mediático que tenemos todos los presidentes, la lucha frontal para mantener nuestras democracias y los Estados de Derecho. Yo quisiera terminar dándole un sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, a todos y cada uno de los países que se presentan. Sé que nuestro canciller ha sido muy activo en los foros multilaterales. Hemos realmente tratado de impulsar ese multilateralismo, y con mis queridos hermanos centroamericanos en el SICA, hemos avanzado sustantivamente en el plan de seguridad, en diciembre estaremos con el tema del cambio climático, y hemos sido avanzados. Guatemala y yo les agradecemos ese privilegio y ese honor que hemos tenido de compartir con todos y cada uno de sus países estos cuatro años de gobierno, pero en particular la relación humana que han tenido con el presidente Colón. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Agradecemos mucho su intervención y toda la cooperación de Guatemala para el éxito de esta cumbre. Y reconocemos el inmenso avance de Guatemala en estos cuatro años de su gestión, presidente. Mucho éxito a Guatemala, a la tierra de Tecumumán, como se llama, de las plumas verdes, verdes, verdes. Gracias, presidente. Álvaro Colón. Luego le doy la palabra a la primera ministra de nuestra vecina Trinidad y Tobago, Kamla Persat Bisesar. Adelante, por favor. Excelencia Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Tercera Cumbre de América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo. Excelencias, jefes de Estado y de gobierno, y en especial a nuestro primer ministro de la CARICOM, Kenny Anthony, primer ministro de Santa Lucía. Excelencias, ministros de Relaciones Exteriores y otros ministros, distinguidos, altos funcionarios, distinguidos invitados, señoras y señores. Excelencia, presidente Chávez, acepte nuestro agradecimiento a usted y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por su cálida bienvenida y hospitalidad. Felicitaciones al gobierno y al pueblo de Venezuela por la celebración del Bicentenario de su independencia. También quisiera agradecer al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por su guía diligente a la cabeza de la CALC en los últimos meses. Como a muchos, me conmovieron mucho los eventos ocurridos ayer en la memorable ceremonia de apertura. Por supuesto, los talentosos niños de la Orquesta Juvenil, la pasión de sus discursos, de usted, presidente Chávez, y del presidente de México, fueron excepcionales. Me conmovió particularmente las citas de sus poderosos liberadores en el video. y quisiera agradecer al traductor la señora Status, quien me ayudó a entender las palabras de estos grandes héroes, las palabras de Francisco Morazán de Honduras. Especialmente me tocaron, al igual que los demás países de la CARICOM, que son pequeños, tan pequeños como Honduras, y 17 de los estados de la CELACA son en efecto estados pequeños, más de la mitad del conjunto de los países de la CELACA. Esta cita que me tradujeron dice lo siguiente, la grandeza de un pueblo no se mide por la extensión de sus territorios, sino por la dignidad y el honor de sus hijos e hijas. En Tineda y Tobago somos pequeños, pero tenemos muchas bendiciones, una larga historia de democracia, una ubicación geográfica estratégica solo a una hora de Venezuela, una fuerza laboral educada, educación primaria universal, educación secundaria universal, y estamos trabajando para una educación preescola universal y una mayor matrícula universitaria. Más de 100 años de experiencia en energía fósil, el séptimo exportador de gas natural y el principal exportador de este producto a Estados Unidos. Además, exportamos la energía a los países como Argentina, Brasil, la República Dominicana y Chile. El primer exportador de metanol en el mundo y de Uria y mucho más. Pero somos gente calurosa y amigable, muy parecido a los países que nos acompañan en el Caribe y América Latina. Si bien tenemos muchas cosas en común, muchas de nuestras naciones están bañadas por las cálidas aguas del Caribe. Cuando el orinoco se desborda, los nenúfares de Venezuela vienen a posarse en suelo trinitobaguense. Cuando llegaba acá hoy, escuché una música en la autopista y me dije, esa música se parece a la de Trinidad y Tobago durante la Navidad. Tenemos otro nombre, pero los instrumentos, el tono y las voces se parecen muchísimo a nuestra música de Navidad. Parecen nuestras... O sea, la música de Navidad es también un elemento que compartimos. Sé que parte de la panificación de la revolución acá se panificó en Trinidad y Tobago y muchos de los libertadores se refugiaron en nuestro país. Tenemos muchos vínculos familiares en la CELAC. Muchos de nuestros pueblos del Caribe vinieron a trabajar y vivir aquí al igual que otros pueblos del CELAC. Y de hecho, excelencia, mi suegra y mi cuñado justamente viven aquí en Caracas y lo han hecho durante muchos años. Por lo tanto, tenemos vínculos de familia en el marco de la CELAC aquí en Caracas. Además de estos vínculos familiares, hemos forjado otros lazos. Al comienzo de este año, mi país negoció un acuerdo de alcance parcial con Panamá y las negociaciones con otros países de América Central están por comenzar. Hemos firmado un memorando de entendimiento con Brasil. Hemos firmado el tratado de unificación del campo Lorán Manatí con Venezuela en agosto del año pasado y estamos trabajando para el desarrollo de este campo de gas que va a beneficiar a nuestros pueblos. esperamos, excelencias, que esta asociación se fortalezca aún más. Incluso quisiera sugerir que ha llegado el momento de que firmemos un acuerdo más amplio para la exportación del gas, que se fortalezcan la cooperación bilateral y bilateral con todos los países de la CELAC. Hoy, Trinidad y Tobago se une a los otros 32 países de la región de América Latina y el Caribe y aplaudimos la creación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y quisiera expresar la intención de mi gobierno para garantizar que Trinidad y Tobago se comprometa con los procesos necesarios para incidir en la integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe. Permítanme reiterar el compromiso de Trinidad y Tobago hacia los esfuerzos de integración regional. Este paso hacia una mayor unidad en la región se produce en un momento crítico cuando el sistema económico financiero global ha sido sacudido hasta la médula y las economías tradicionalmente fuertes vieron expuestas sus vulnerabilidades. En este ambiente difícil de incertidumbre y de cambios veloces, la asociación estratégica, la solidaridad y la colaboración resultan fundamentales para la supervivencia. Solo podemos fortalecernos en la unidad. Excelencias, nuestros países comparten más que fronteras y límites. También compartimos desafíos similares al fomentar el crecimiento y el desarrollo sustentables sin comprometer la equidad y la inclusión social. Por lo tanto, si bien reconocemos nuestras diferencias, debemos verlas no como obstáculos de los procesos de integración sino como un puente de oportunidad. En efecto, poseemos una gran diversidad en nuestras tradiciones, idiomas, economías, pero compartimos la misma perspectiva de integración e interdependencia demostradas a través de la creación de la CELAC. Vean alrededor de ustedes en esta sala, detrás de cada uno de los líderes reunidos aquí, vemos los rostros de los pueblos que representamos, la conciencia colectiva de todos ellos y tendremos una idea de la responsabilidad que compartimos y de la tremenda oportunidad que se nos presenta. Si levantan su mano, verán que cada dedo es distinto, tiene un tamaño distinto y una función diferente. Sin embargo, todos son importantes. Si tratamos de utilizar solo un dedo para empujar una carga, veremos que un solo dedo no podrá, pero si todos los dedos juntos lo hacen, podremos ejercer una mayor fuerza. imaginemos si todos nuestros dedos de todas las manos de los 600 millones de personas de nuestras naciones unidas, podríamos ser un grupo de una fuerza enorme. No hay fuerza mayor que esta, no hay nada más poderoso que esto, no hay nada que garantice nuestro éxito más que esto. unidos podemos superar todos los obstáculos. Si bien admitimos que nuestra integración no siempre es congruente con otros intereses geopolíticos, el simple hecho de admitir esto es de suyo una victoria. Representamos una revolución geopolítica que se produce a través de una alineación sencilla o simple de los intereses de nuestro pueblo. Nuestras operaciones en el marco de la CALC y del Grupo de Río se han fundamentado en los principios del respeto mutuo, la colaboración voluntaria, en iniciativas conjuntas de interés mutuo, flexibilidad y el respeto por la diversidad. Tomo nota y felicito el trabajo de los altos funcionarios y de los ministros de Relaciones Exteriores de la CALC, en particular aquellos que demostraron dedicación, tenacidad y voluntad de colaborar para dar forma y articular los principios e iniciativas que guían las operaciones de la CALC. Su trabajo es un ejemplo de que puede haber unidad en la diversidad, una vez que los países de la CALC se comprometen a tratarse como iguales y con respeto mutuo. Esto es un buen augurio para el futuro del proceso de integración de América Latina y del Caribe. Excelencias, mi gobierno, así como muchos de los gobiernos aquí, está guiado por el principio de que para que el desarrollo sea sustentable debe invertir en nuestro pueblo como se sabe Vox Populi Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Estoy convencida de que la CALC debe caracterizarse por darle la prioridad al desarrollo centrado en el pueblo. En este sentido, quisiera respetuosamente sugerir algunos de los temas que debemos abordar en el futuro. Se incluye, aunque sin limitarse a ello, la seguridad nacional, la lucha contra el crimen, en especial contra las armas ilegales y el narcotráfico, aliviar la pobreza, empoderamiento de las mujeres y niñas, las incertidumbres financieras globales, los desastres naturales y el ambiente, mejores sistemas de salud, acceso a la educación, entre otros. La exclusión social y la pobreza son temas que deben ser el centro de nuestras preocupaciones. como la primera jefa de gobierno de mi país, el tema del empoderamiento de la mujer me toca muy de cerca. Estoy convencida de que otras líderes mujeres presentes aquí, entre las cuales me plaza encontrarme, pueden hacer la misma afirmación. De hecho, en esta región, aunque es un número pequeño, dentro de la CELAC tenemos cuatro mujeres líderes en la región, lo cual es alto para una región cuando pensamos que solo pocas mujeres lideran el mundo y mis compañeras líderes saben que colocamos a la mujer como el centro de nuestras preocupaciones. Estoy segura que ustedes, hombres y mujeres, comparten esta perspectiva y lo sé porque después las mujeres sostienen la mitad del cielo y los hombres la otra mitad. Juntos, hombres y mujeres, podemos sostener el cielo todo. Sostengo que el empoderamiento de las mujeres es fundamental para tener una incidencia en la inclusión social y lograr el desarrollo económico, social y político. Mi gobierno ha reconocido a la mujer como un socio activo e igual en la sociedad. Hemos alentado la participación de la mujer, hemos tratado de involucrarlo en el proceso de toma de decisiones y hemos abogado por la formación de líderes mujeres. Quisiera subrayar la necesidad de una acción colectiva como caribeños y latinoamericanos en temas relativos a la mujer y el desarrollo. Excelencias, reunidos acá, reafirmamos nuestro compromiso hacia la inclusión social, el crecimiento equitativo y el desarrollo sustentable. Debemos reconocer que el empoderamiento de las mujeres debe ser un elemento clave de las estrategias que implementemos. Debemos comprometernos a eliminar el azote de la violencia contra la mujer y los niños. Comprometámonos a ayudar a las mujeres campesinas, a las pequeñas empresarias que desempeñen un papel fundamental en fortalecer la seguridad alimentaria y la productividad de la región. Ocuparse de las capacidades particulares y los requerimientos de las conciudadanas es fundamental en la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de la economía de manera sustentable. Además de estos temas, tenemos los retos de salud. La ocurrencia de enfermedades deben atacarse en conjunto. Cardiopatías, cáncer, diabetes, otras enfermedades no contagiosas son retos para los países de la CARICOM y gran parte de América Latina. Y la CARICOM ha presentado una resolución ante las Naciones Unidas sobre las enfermedades no contagiosas. Además del VIH-Sida que sigue siendo un gran flagelo para nuestros ciudadanos a nivel nacional, TINEDA y Tobago ha implantado una serie de programas para alentar un enfoque multisectorial a la promoción de una vida saludable. Como región, la región, los países de América Latina y el Caribe deben buscar una estrategia colectiva para tratar las enfermedades contagiosas y no contagiosas que comprometen nuestra capacidad para la productividad e impacta la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Quisiera hablar ahora de las incertidumbres financieras globales. A medida que la incertidumbre del sistema global financiero impacta nuestras economías, algunos han salido mejor parados que otros. La pérdida de mercados, el retiro de los términos preferenciales de comercio, la incapacidad de tener acceso al financiamiento son algunas de las dificultades que varios de los pequeños países insulares y en desarrollo y economías vulnerables están enfrentando. Estos son retos que nos preocupan a todos y que debemos enfrentar juntos. Sugiero que es imperativo que los países de América Latina y el Caribe trabajen de manera deliberada y activa para compartir su experiencia técnica para fortalecer la productividad y la competitividad. Espero que en el futuro veamos una mayor cooperación económica y técnica entre nuestros países. Mi país, por ejemplo, ha acumulado, como señalé, cerca de 100 años de experiencia en el ámbito de energía y podemos ofrecer una gran experiencia y conocimiento a otros miembros de la CELAC para buscar asociaciones para fortalecer el sector energético. Si queremos tener una respuesta efectiva y viable a las dificultades que caracterizan la realidad de este siglo, debemos utilizar los tesoros de recurso humano y generar oportunidades para el diálogo entre nuestros académicos y expertos técnicos aquí en el Caribe y en América Latina. Mientras estamos acá, está lloviendo aquí y en Tinead y Tobago y cuando vi la lluvia, pensé en los temas ambientales, el cambio climático y los desastres naturales. Hemos visto que la región ha sido golpeada por una cantidad de desastres naturales en los últimos años. Un solo evento ha transformado nuestras vidas. Recordamos los terremotos devastadores como el que golpeó a Haití y a Chile en el 2010, las lluvias torrenciales que destruyeron América Central en octubre del 2011 y las inundaciones que nos afectaron recientemente. Sugiero humildemente que fortalezcamos los mecanismos de diálogo entre nuestros países a nivel ministerial y de altos funcionarios para elaborar medidas en la CELACA para el manejo de riesgos de desastres y para apoyarnos en los esfuerzos de reconstrucción. Y quisiera señalar que me conmovió cuando los mineros de Chile fueron rescatados y se pidió, ellos pedían música y lo que más me impactó es que pidieron música de Bob Marley, es decir, de Jamaica y la CARICOM porque Jamaica es mi segundo hogar. Tenemos vínculos en muchas áreas, tenemos muchas similitudes que superan nuestras diferencias. En cuanto a la lucha contra el crimen y la seguridad, estoy plenamente de acuerdo con el presidente de Colombia cuando señala que esta es una lucha conjunta, un esfuerzo conjunto. Está claro que estos son retos que solo podemos enfrentar bien juntos. No podemos confrontar la miríada de problemas del clima multinacional solos, aislados. No deberíamos detener el flujo de armas, de estupefacientes y desalentar el tráfico de seres humanos sino cooperando con los demás en la región. En agosto de este año tuve que establecer un estado de emergencia en Tinead y Tobago y eso lo hice debido al narcotráfico, el comercio de armas, asesinatos. Tinead y Tobago si bien no produce drogas ni armas hemos sido utilizados como un corredor de drogas provenientes de otras naciones de la región. Por lo tanto concuerdo en que hay que combatir este flagelo del narcotráfico y de armas ilegales y el crimen como un esfuerzo global. El estado de emergencia en el país culmina este lunes a medianoche y el ejército retomará el servicio de seguridad en el país. Nos seguirá ayudando en este esfuerzo con todos los elementos de seguridad para garantizar la seguridad del país. Aprovecho la oportunidad para alentar la coordinación de esfuerzos para mejorar la seguridad en América Latina y el Caribe para reafirmar la voluntad de mi país para colaborar con todos los países de la CELACA para elaborar estrategias conjuntas efectivas para proteger a nuestros países del crimen y la violencia. Reconoceremos que la coordinación y la colaboración entre nosotros a veces será difícil. la CELACA se ha concebido como un grupo que colaborará para proyectar una voz común como América Latina y el Caribe en temas clave discutidos en los foros globales. y quisiera sugerir respetuosamente yo sé que se ha hablado de una troika y respetuosamente señalo que el Caribe está fuera de esta troika. Tenemos 14 estados de países de habla inglesa o no española. representamos entonces 14 votos por lo tanto quisiera solicitar que se considere que esta reunión de jefes de Estado analice la posibilidad de que en lugar de una troika hubiese un cuarteto para que se le dé una voz a los 14 miembros anglohablantes de la CARICOM que constituyen un bloque dentro de la CELAC. En el pasado si queremos hacer las cosas distintas como la quiere hacer la CELAC es importante en mi criterio que consideremos hacer el cuarteto porque en el pasado la CARICOM el Caribe ha sido un apéndice de todos los escenarios mundiales. Es el grupo de América Latina y el Caribe América Latina y el Caribe y respetuosamente solicito que se nos dé una voz y que en lugar de una troika haya un cuarteto dentro de la CELAC. Amigos en recientes votos en la ONU se demostró que la coordinación de la política exterior y el logro de consensos como CELAC en relación con posiciones que serán adoptadas en cuanto a temas globales clave quizás no sea fácil de lograr. Sin embargo estoy convencida de que los desafíos que surgirán podrán manejarse si los países de la CELAC están guiados por los principios de cooperación solidaridad igualdad rechazo de medidas unilaterales y sobre todo respeto de la soberanía. Estos han sido principios clave de la CLAC y deben influir en el proceso de toma de decisiones en el marco de la CELAC. Para concluir distinguidos señoras y señoras excelencias permítanme decir algunas palabras acerca del ritmo del proceso de integración regional. Algunos advierten de que el proceso de integración de América Latina y el Caribe ha avanzado demasiado lento y plantean que la creación la integración de la CARICOM va muy lento y señalan que la magnitud de los desafíos de la región y del sistema global exigen un enfoque más frío y más eficiente. En respuesta a esto quisiera invocar las palabras del líder influyente y visionario Simón Bolívar quien afirmó así que hace dos siglos que Dios premia la perseverancia Dios premia la perseverancia estas palabras son muy pertinentes para los que estamos hoy reunidos aquí mis compañeros jefes de estado y de gobierno su presencia hoy acá en esta ocasión histórica de la creación de la CELAC es la prueba de su compromiso hacia el proceso de integración que requiere perseverancia y un compromiso de largo aliento para desarrollarnos juntos si bien hay muchos desafíos al proceso de integración regional nos reconforta que el proceso de integración de América Latina y del Caribe no ha llegado a una paralización tampoco ha topado con ningún obstáculo insuperable que nos haga retroceder en cambio la integración del Caribe y de la región avanza a través del diálogo y a través de la ejecución de mandatos concretos durante mucho tiempo vimos hacia el norte es hora de que veamos hacia el sur y que nos desarrollemos como región continuemos comprometiéndonos en la consolidación y la efectividad de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la revolución del movimiento de integración regional no puede mantenerse como una expresión geográfica la oportunidad no está solamente en nuestras manos sino nuestro corazón y en la comprensión de la historia que ahora se hace realidad otros reconocen el temor nosotros reconocemos la valentía y la convicción y el compromiso con una visión la visión de la equidad la justicia y la prosperidad para todos juntos con una misión una región unida verdaderamente integrada y que representa nuestros pueblos y debemos hacerlo bajo una sola bandera la bandera de la CELAC que Dios nos guíe en nuestras deliberaciones y las responsabilidades que nos espera en el futuro y en el futuro de nuestros hijos y de sus hijos representados aquí porque después de todo sabemos que no poseemos los estados que representamos los heredamos de nuestros próceres y debemos por el futuro de nuestros hijos y los hijos que verán luego debemos fortalecerlo antes de concluir con gran humildad y respeto he traído para su excelencia el presidente Chávez de Monsa Benedict de Tonidad y Tobago agua sagrada para su sanación que Dios le guíe que Dios le bendiga en su recuperación y que Dios nos continúe bendiciendo que bendiga a cada una de nuestras naciones gracias a todos muchísimas gracias querida amiga compañera y vecina primera ministra Camla en lo personal muchas gracias por esos deseos y por esa fe que compartimos en Dios y en y en la vida y en la vida gracias por sus sabias reflexiones y sus recomendaciones tomamos nota presidente Piñera permítame dirigirme a usted como a partir de hoy presidente pro tempore de CELAC y como junto con Cuba miembros de la troika que seremos a partir de hoy la primera ministra y ya me lo había comentado alguien más del Caribe la troika creo que es bueno comentar un minuto esto porque bueno hay la inquietud en el ambiente la troika dice el documento de procedimientos lo siguiente leo punto 6 troika la presidencia pro tempore estará asistida por una troika compuesta por el estado que ostenta la presidencia pro tempore Chile a partir de hoy por el que le precedió en esa responsabilidad Venezuela y por el que lo sucederá como presidencia pro tempore sabemos Cuba como se aprobó ayer la cumbre del 2013 sigo leyendo y termino la troika quedará automáticamente constituida al momento de la elección del estado miembro que presidirá la presidencia pro tempore de la CELAC ahí la propuesta la primero la inquietud y luego propuesta de que otro grupo de países se incorpore al trabajo que hace la troika yo sugeriría que luego la troika una vez constituida como está en el documento esta mañana conversamos con el presidente Raúl Raúl Castro sobre este tema para proponerle a Chile una reunión de cancilleres de la troika lo más pronto posible presidente porque ayer decíamos y en eso coincidimos todos estoy absolutamente seguro todos aquí unos más unos menos tenemos ya varios años y hemos asistido a cumbres y cumbres y reuniones iniciativas y después en buena parte de ellas nos vemos el próximo año y la otra foto y la otra reunión y discursos y documentos en este caso no, no podemos no podemos hacer eso no, está prohibido esto es demasiado importante de esto depende sabemos el futuro y y vamos apuntando por buen camino por eso la troika asume la responsabilidad y creemos que nuestros cancilleres pudieran reunirse es la propuesta en Santiago lo más pronto posible de la troika y ahí se pudiera pudiera ampliar a un grupo de apoyo a la troika un país por cada región CARICOM por ejemplo que lo propone el Caribe a lo mejor Centroamérica es una humilde propuesta para darle curso a la inquietud y la propuesta que hacen en este caso la primera ministra de Trinidad y Tobago y algunos otros compañeros bien continuamos entonces gracias Camla bueno me tienes que decir cómo se usa el agua el agua sagrada ah ya me llegó aquí la tengo yo tengo la dicha de algunos quieren que yo me muera por ahí hay un señor allá en Estados Unidos que parece que él da un parte médico casi toda la semana de apellido Noriega Roger Noriega Roger Noriega quiere que yo me muera y entonces casi todas las semanas sale por el Nuevo Herald o el New York Times él parece que tiene información él dice que tiene infiltrado mi equipo médico y que bueno que sí que yo tengo cáncer lo último que dijo es que el cáncer ya llegó a los huesos y que yo no aguanto más pues afortunadamente les informo que después de las cuatro sesiones de quimioterapia y gracias al apoyo de Fidel de Raúl y de un batallón de médicos enfermeros enfermeras cubanos y venezolanos luego me hicieron ya dos exámenes de estos que llaman como es TAC ¿no? tomografía axial computarizada con unos tomógrafos que tiene Cuba que casi no tenemos aquí en Venezuela creo que hay dos nada más de ciento y no sé cuántos cortes y me revisaron desde aquí desde la coronilla hasta allá hasta la punta del dedo gordo varias veces por aquí por allá por aquí por allá y no se detectó presencia alguna de célula maligna en ninguna parte de mi cuerpo gracias a Dios sin embargo por supuesto que cada cuatro meses ahora seguiremos haciéndonos estos exámenes como Dilma me decía que a ella le hacían exámenes primero cada tres meses después cada seis y ahora cada año Lula ahora le salió cáncer pronto iremos a verlo y tenemos una cumbre pronto de los que vencimos el cáncer esa cumbre la propuso Lula ¿verdad? de los que vencimos el cáncer gracias y bueno y esta agua bendita nos va a ser de mucha utilidad también agua bendita gracias Camla por tus bellas palabras por esa fuerza tranquila permíteme la expresión que tú reflejas buena amiga buena vecina te debo la visita pronto quiero ir a nuestra querida Trinidad y Tobago es el mismo territorio es la misma nación es la misma patria la patria grande allá llegan las aguas del Orinojo como tú bien lo dijiste bien excelencia excelencia usted habló del agua bendita su embajador Trinidad y Tobago le va a indicar cómo utilizarlo viene de una montaña sagrada y quisiera aprovechar para invitarle a Trinidad y Tobago para que venga a esta montaña y usted vea por sí mismo dónde viene esta agua bendita que le he dado hoy bañarme allá que una catarata será un manantial muchas gracias muchas gracias gracias hermanas compañeras gracias bueno la buena fe la fe en Dios y en la vida en la vida y en el futuro gracias Kamla bueno ahora si llegó Michel Martelly miren les informo brevemente que esta tarde hay un gran concierto aquí mismo en Caracas en la Carlota estaba recordándolo porque tú hablabas de la música ahí estará un hijo por cierto de Bob Marley Julián Marley estará hoy allí estará calle 13 también estará Dame Pamatala ese es un grupo venezolano muy bueno Orquesta Sinfónica Juvenil Venezuela Buena Fe de Cuba como sabemos a Terciopelados de Colombia ahí estarán haciendo música y bailes todas las tardes en honor al nacimiento de nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños bien Haití Michel Martelly por favor señor presidente buenos días señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela excelencia Hugo Chávez señoras y señores jefes de estado y de gobierno distinguidos invitados señor presidente quisiera comenzar diciendo que el pueblo haitiano me pide que le salude y que le deseo un pronto restablecimiento como lo han dicho mis antecesores se le conoce como un gran combatiente y estamos seguros de que una vez más usted ganará esta batalla oramos por usted aprovecho la oportunidad para agradecerle por el apoyo que usted brinda a Haití el apoyo más importante para nosotros haitianos que usted nos brinda y que lo ha hecho antes del terremoto y que sigue dándonos después del terremoto especialmente a través de esta ayuda de Petro Caribe el programa de Petro Caribe nos permite ayudar a los que están en la más profunda miseria y puesto que este es mi combate le digo gracias por brindarme la oportunidad de expresar este agradecimiento quisiera agradecer también al presidente Raúl Castro por los elogios y por su compromiso en trabajar por la reconstrucción de Haití volviendo al tema que nos ocupa quisiera decir simplemente lo ideal es unirse para enfrentar desafíos comunes el hambre la miseria la pobreza el derecho a la educación el derecho a la salud me pregunto si nos llegamos un poco tarde nuestros ancestros combatieron para hacer de nosotros lo que hoy somos y cuando tenían que ganar se unieron al punto que pudiamos preguntarnos si no había una complicidad entre ellos una complicidad entre Desalín Petión Miranda Bolívar José Martí una complicidad que nos permitió ganar se unieron se ayudaron entre sí se protegieron para fortalecerse y ganar hoy nuestro combate es contra los males que indiqué y es juntos que podremos vencer aprovecho la oportunidad para agradecer al voto de la resolución sobre la reconstrucción de Haití vivimos horas de esperanza en Haití hoy gracias al programa de Petro Caribe construimos viviendas más de 4 mil viviendas tenemos un programa idéntico al de Bolsa Familia que también ponemos en práctica Haití ha decidido romper con su pasado de mala gobernanza y comienzo a tomar medidas para ayudar a los más vulnerables más de 70% de la población vive con 2 dólares por día esto debe cambiar para hacerlo mi gobierno trabaja día y noche para aliviar la miseria infrahumana y la extrema pobreza el terremoto destruyó 4 mil tantas escuelas hay mucho que hacer al respecto entonces pero ya elaboramos un programa para los niños de 6 a 12 años y gracias a la sobrecarga de llamadas telefónicas hoy pagamos un sobrecargo que colocamos en las llamadas telefónicas podemos pagar para la educación de muchos niños y es la primera vez que un gobierno en Haití coloca tantos niños en la escuela nuestro objetivo es que hoy todos los niños puedan tener acceso a la educación el transporte escolar es gratuito en la actualidad gracias a una iniciativa del gobierno y 229 autobuses están a la disposición de los niños que van a la escuela la asistencia social de la cual le hablaba es decir a Bagrambu que se puede traducir en español como ya no más hambre existe gracias al fondo de Petrocaribe y vamos a brindar una ayuda social directa a 100.000 madres y a sus niños en la escuela y que viven en la más total y absoluta miseria mi gobierno quiere recurrir a los inversionistas del mundo entero en especial los empresarios del Caribe y de América Latina para invertir en Haití en todos los ámbitos la pesca los cultivos el turismo las infraestructuras la energía y otros y esto para estimular la economía haitiana mediante una política de inclusión social que permita a los que se encuentran en la miseria extrema encontrar un empleo esto nos genera mucha esperanza la solidaridad la fraternidad la sinceridad el respeto son los rasgos que predominan en esta cooperación sur-sur en el Caribe en Cuba retuve un comentario que me impactó cuando altos funcionarios del gobierno dijeron lo siguiente nosotros no damos lo que nos sobra comparatimos lo que tenemos hoy Haití ha tomado cierto retraso ayer éramos líderes cambiamos el curso de la humanidad pero quien sabe donde estaremos mañana solo a través de la solidaridad la fraternidad podremos garantizar nuestro futuro por ende apoyo la propuesta de integración de complementaridad entre nosotros presidente Hugo Chávez el pueblo haitiano te quiere con todo su corazón gracias martelí no encuentro que decir ante tu sobre todo esta última canto de tu corazón que es el corazón del pueblo de Haití yo fui a Haití he ido dos veces la primera vez que fui me sentí terriblemente culpable porque ya tenía como cinco años de presidente aquí y no había ido a Haití cuando estábamos aterrizando en Puerto Príncipe dije oye como es posible uno le dio la vuelta al mundo no sé cuántas veces por aquí por allá y ahora es cuando vengo a Haití y fue inolvidable aquella aquella visita y como tú dices hermano eso viene de lejos allá llegó Miranda como tú bien lo sabes en el Leander allá llegó Bolívar a buscar apoyo de aquel pueblo de la revolución haitiana Petión los jacobinos negros solo te digo que te deseamos mucha suerte que estás comenzando tu gestión y al pueblo haitiano lo llevamos en nuestro corazón y hablo desde mi corazón amo al pueblo haitiano tanto como amo al pueblo venezolano llévalo en mi corazón Haití tenemos una deuda gigantesca con Haití Haití los que no han ido a Haití yo les sugiero que vayan para que vean ojos que no ven corazón que no siente ojos que ven corazón que se estremece y después del terremoto además de todo la tragedia Haití yo no tengo dudas como revolucionario lo digo le han cobrado muy caro muy caro le han cobrado haberse atrevido a hacer la primera revolución de este continente la revolución negra los jacobinos negros los haitianos derrotaron ahí cuatro imperios y luego aportaron su esfuerzo por la independencia de Sudamérica recursos sangre armas barcos la primera expedición de los callos de Bolívar la segunda expedición de los callos y aquel apoyo infinito a la causa de la independencia venezolana que igual la causa de la independencia de Venezuela de Colombia de Ecuador de Perú de Bolivia y de buena parte de nuestra América gracias hermanos por tus expresiones y cuenta con nosotros Petrocaribe tenemos una reunión más tarde después al terminar no sé la hora pero tenemos una reunión de Petrocaribe donde ya casi 20 países del Caribe y de Centroamérica se han incorporado a mí me acusa mucho la derecha venezolana de que regalo el petróleo ellos son muy torpes porque con eso creen con esa mentira creen que me hacen daño políticamente y resulta que nuestro pueblo es un pueblo agradecido noble igual que los pueblos caribeños y los pueblos latinoamericanos todos nosotros sencillamente estamos cumpliendo con una responsabilidad cerca de 200 mil barriles de petróleo nosotros aportamos a Petrocaribe con facilidad de financiamiento y luego y luego avanzamos con una deuda a bajo interés con periodos de gracia y con mucha flexibilidad para nosotros una responsabilidad y continuaremos fortaleciendo Petrocaribe más tarde hablaremos de esto con ustedes queridos amigos de Petrocaribe saludamos la presencia del nuevo primer ministro de Santa Lucía electo hace pocos días nuestro amigo Kenneth Davis Anthony está por aquí ¿verdad? Kenneth Anthony le damos la bienvenida un aplauso y le felicitamos a él y al pueblo hermano de Santa Lucía me ha dicho que quiere incorporarse Santa Lucía a Petrocaribe bienvenido bienvenido para seguir fortaleciendo y ahora Petrocaribe va a avanzar hacia un área más allá del petróleo un área económica un área de complementación económica un fondo un banco de Petrocaribe es un espacio que va creciendo y unas grandes oportunidades de cooperación muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Petrocaribe le doy la palabra ahora con mucho gusto al primer ministro hablando del Caribe seguimos en el Caribe primer ministro de San Vicente y las Granadinas nuestro amigo Ralph González ¿dónde anda Ralph? por favor Ralph adelante muchas gracias realmente no era mi intención hacer uso de la palabra el día de hoy compañero quisiera respaldar las palabras mencionadas el día de ayer por el primer ministro de San Cristóbal y Nieves y las de esta mañana por el primer ministro de Trinidad y Tobago esa es mi contribución muchas gracias bueno para continuar la sesión vamos a entregarle la palabra al presidente de la república de Panamá el presidente Ricardo Martinelli adelante muchas gracias señores presidentes primeros ministros primeras ministras primero que todo quiero darle las gracias al presidente Chávez y a todo el pueblo venezolano por habernos acogido a todos los aquí presentes con esa calurosa bienvenida con ese gran cariño y aprecio que le tiene el pueblo venezolano a toda la comunidad compuesta por el CELAC igualmente he escuchado con mucho detenimiento las las distintas intervenciones de quienes me han precedido y en todas siempre uno tiene algo que aprender me llamó poderosamente la atención la intervención del presidente Correa porque pareciera ser que todo nuestro que pareciera ser que lo que lo que nosotros pensábamos nos sucedía únicamente a nosotros yo veo que le sucede a todos por igual aquí no importa si se es de izquierda de centro de derecha de arriba de abajo de un lado del caribe de sur de centro o donde fuera siempre los mismos intereses los mismos grupos de presión los mismos grupos fácticos que están de una forma u otra tratando de influir en el quehacer diario que hacen nuestros gobiernos ninguno de ellos se atreve a ir a una elección ninguno de ellos se atreve a ir al escrutinio popular pero si buscan siempre las mismas personas las mismas organizaciones para dar esas opiniones muy elaboradas para buscar sus distintos puntos de vista ya veo que no me siento tan solo y verdaderamente yo yo sí quería expresar esto aunque sé que voy a ser criticado por haber dicho lo que he dicho igualmente presidente Chávez me siento muy contento de saber que usted está bien y a la misma vez si quiero decirles que todas estas cumbres son muy buenas son muy buenas para hacer relaciones públicas muy buenas para conversar distintos problemas con los amigos presidentes o primeros ministros para conocer a quien entra para despedir a quien se va pero no tiene que llevarse un valor agregado de estas cumbres no podemos estar pensando de año en año de troika o bien como dijo la primera ministra de Trinidad y Tobago incluir al Caribe yo creo que tenemos que ser un poquitito más proactivos y acojo sus palabras presidente Chávez yo creo que es importante que se cree una secretaría ejecutiva permanente con pocos con poca burocracia pero con mucha efectividad veo aquí que todos los años venimos todos los años hablamos la misma cosa tenemos los mismos problemas y no pasa nada no pasa nada no pasa nada porque nadie le da el seguimiento adecuado así que yo quisiera proponerle a toda esta distinguida concurrencia distinguidos presidentes primeros ministros presidentas primeras ministras que pongamos hagamos un pequeño esfuerzo y aportemos algo para que creemos esta secretaría ejecutiva que le dé seguimiento a todos los que aquí discutimos que son cosas muy importantes muy trascendentales para todos nosotros yo ofrezco como hizo ese gran libertador Simón Bolívar hace 185 años a Panamá como sede Panamá por su conectividad por su posición estratégica en el centro de las Américas siguiendo ese diario de Bolívar debería ser quien sabe el lugar más adecuado para tener esta secretaría permanente que le dé seguimiento a todo lo que aquí hablamos en Panamá ya hay 17 entidades multilaterales mundiales muchas de las Naciones Unidas y otras que tienen su sede regional para Latinoamérica en Panamá de lo contrario presidente sabes en la próxima sede díganos a todos que traigamos nuestras zapatillas nuestra cámara de fotografiar vamos a visitar monumentos turísticos traigamos un vestido de baño porque sinceramente hablamos cosas muy importantes pero no le damos seguimiento nadie 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 le da ese seguimiento que se requiere para que esto sea algo verdaderamente importante para toda la comunidad del CELAC yo quisiera proponerle presidente que estoy muy de acuerdo que la sede sea en Cuba en el 2013 en Costa Rica en el 2014 y lo importante aquí es que nos llevemos ese valor agregado ese valor agregado que es lo que hará que todos nuestros pueblos tengan una mejor calidad de vida por eso estamos todos aquí trabajando por nuestros distintos pueblos para que todos ellos puedan tener una mejor calidad de vida le agradezco mucho la oportunidad que me han dado y espero que esta propuesta que he hecho pueda ser discutida y acogida y aprobada de ser la necesidad entre todos los aquí presentes muchas gracias muchas gracias presidente pues tomamos nota de la propuesta que también está en el ambiente pues también está en el ambiente como un punto para para el debate las discusiones y luego las decisiones las yo en lo personal en lo personal y bueno y Venezuela como miembro de la CELAC nuestro gobierno pues pero yo creo que ciertamente nos hace falta una estructura una estructura no es no es poca cosa lo que estamos pretendiendo no son objetivos de poca monta los que nos hemos puesto al frente revisemos el plan de acción que estamos aprobando por tanto se requiere comenzar con una mínima estructura por los momentos lo que se aprobó como sabemos presidente ya lo hemos hablado la troika también creo que si la troika debe asumir inmediatamente su responsabilidad y empezar a operar y la troika pudiera como propone la primera ministra de Trinidad y Tobago ser apoyada por un grupo de países y allí en el seno de la troika discutir generar documentos consultar con todos y cada uno de los países no esperar la próxima cumbre no esto tiene que ser una una dinámica permanente los cancilleres ahí nuestros cancilleres tienen una gran responsabilidad nuestros cancilleres cancilleras de asesorarnos a los presidentes y que no se nos trabe esto y que no se convierta como dice el presidente Martinelli bueno en un encuentro más de amigos de buenos amigos para pasar un día o dos días de discursos y de buenas intenciones y de buen turismo también como él mismo lo ha dicho hablando de de estas cosas tenemos el almuerzo vamos a almorzar aquí mismo para ganar tiempo también pabellón criollo nos ha preparado el canciller Nicolás eso es arroz blanco con carahotas negras carne desmechada frijoles y tajada de plátano maduro también tenemos la opción de plato navideño ayaca que es un tamal es un tamal una yaca ensalada de gallina pernil y pan de jamón yo prefiero el plato navideño ya que llegó diciembre no yo ahora estamos listos ya las doce y cuarto aunque vi que el canciller ecuatoriano ya adelantó su almuerzo porque él anda siempre con un por si acaso ahí no ya usted almorzó canciller no no presidente lo que pasa es que yo no me quiero que sea parte del almuerzo el propio canciller de Venezuela porque dice que va a haber maduro ahora entiendo porque lo vi ahí a usted devorando unos sándwiches buen provecho gracias bien un chocolate gourmet con crema inglesa tenemos también y jugos variados papelón con limón entre ellos ya viene el almuerzo gracias a Ricardo Martinelli presidente de Panamá te toma nota de su propuesta Panamá como dijo Bolívar si en alguna parte hubiera que colocar la capital del mundo esa sería Panamá bien luego tengo el gusto de darle la palabra nos vamos ahora a Sudamérica al corazón de Sudamérica y vamos a oír al presidente de Bolivia Evo Morales Ayma Evo adelante por favor presidente muchas gracias compañero hermano presidente de la República Bolivariana de Venezuela saludar a todos los hermanos presidentes presidentas cancilleres delegaciones de los países latinoamericanos y caribeños una enorme satisfacción participar en este evento histórico para los pueblos de Latinoamérica y del Caribe después de más de 500 años de resistencia indígena contra las colonias después de 200 años de la independencia los países divididos por las potencias saqueados por las transnacionales los países oprimidos políticamente alinado culturalmente nos reunimos para poder buscar una integración pero una integración para la liberación de nuestros pueblos saludo la gran iniciativa de los expresidentes como Lula y la participación de los países latinoamericanos y caribeños desde los años pasados para construir esta gran unidad de los países más marginados en este continente cuando escuchamos a los distintos presidentes sobre la pobreza sobre la injusticia sobre la desigualdad pues todos coincidimos en esas posesiones pero también es importante en esta clase de eventos identificar a los responsables de la injusticia a los responsables de la pobreza a los responsables internos y externos de las desigualdades si no identificamos a los responsables internos y externos seguramente va a ser difícil de cómo consolidar una gran unidad una unidad de los países el Caribe y Latinoamérica para gestar una verdadera liberación de nuestros pueblos y los enemigos internos y externos son por supuesto quienes saquearon nuestros recursos naturales quienes nunca tal vez respetaron la voluntad de los pueblos desde antes quienes impulsaron políticas liberales hasta con dictaduras militares y en los últimos tiempos los gobiernos neoliberales también estamos reunidos hermanos presidentes cancilleres y las delegaciones en el momento cuando el modelo neoliberal no sé si está una crisis cíclica como dicen algunos expertos sistemática parece que es una crisis terminal estructural del capitalismo y siento que estamos reunidos en un buen momento para debatir para analizar y proyectar la gran unidad de los países de América sin Estados Unidos para poder liberar a nuestros pueblos recordarán ustedes me acuerdo cuando era dirigente sindical estuvieron en una campaña permanente para qué para pedir no a la deuda externa para así hacer en la década de 60 70 80 la deuda externa de los países pobres se sentía que era impagable pero estamos viendo ahora la deuda del capitalismo es impagable y eso demuestra que nuestros próceres de la liberación nuestros líderes nuestros libertadores no se equivocaron desde el momento que lucharon contra modelos económicos contra sistemas y después de mucho tiempo nosotros tenemos una enorme responsabilidad de retomar esa lucha de nuestros antepasados yo quiero aprovechar esta oportunidad cuáles deben ser las bases para construir un nuevo modelo posiblemente sea el neosocialismo algunos dicen socialismo comunitario socialismo del siglo XXI socialismo del buen vivir de vivir bien podemos tener algunas diferencias en términos pero en el fondo lo que estamos acá pensamos en la igualdad de nuestros pueblos y la dignidad de nuestros pueblos eso solo se gesta con la unidad de los pueblos y unidad de sus presidentes y gobiernos hay temas centrales que hay que debatirlas cuando hablamos de servicios básicos lo básico para el ser humano teléfono luz agua estos servicios básicos jamás pueden ser de negocio privado sino de servicio público como experimentan experimentan algunos países en Sudamérica o en Latinoamérica cuando cuando hablamos de los recursos naturales solamente quiero contar una pequeña experiencia de menos de 6 años de presidente recuperamos nuestros recursos naturales empezó a cambiar la nuestra economía por supuesto Bolivia es un país pequeño con la nacionalización de los hidrocarburos eso no significa no tener socios tenemos socios pero no dueños de nuestros recursos naturales tres solo tres datos el 2005 la inversión pública era menos de 600 millones de dólares y un 70% era de cooperación o de créditos internacionales al 2011 inversión pública programado de 3.600 millones de dólares ¿cómo hizo cambiar esa recuperación de nuestros recursos naturales? imagínense políticas impuestas a veces desde el Banco Mundial a veces desde el Fondo Monetario Internacional ¿cómo perjudicó a mi país? y seguramente han perjudicado a muchos países de Latinoamérica otro dato los depósitos y ahorros en 2005 apenas eran 3 mil millones de dólares este año pasamos más de 11 mil millones de dólares de depósitos o ahorros de los bolivianos están verificados en los distintos bancos otro dato importante que ayer hemos conversado sobre las reservas internacionales ese estado colonial en 180 años de vida solo había ahorrado para los bolivianos 1.700 millones de dólares las malas reservas internacionales en corto tiempo en menos de 6 años ahorramos más de 10 mil 300 millones de dólares seguramente para países como Brasil Argentina otros países Venezuela debe ser poco como Colombia pero pasamos en este momento a tener más de 12 mil millones de dólares de reservas internacionales cuando yo me pregunto acaso esa plata no había antes siempre había no es que no había pero ¿dónde se iba? quien aprovechaba esos recursos económicos provenientes de nuestros recursos naturales y nuevamente me pregunto los que hacían esas políticas impuestas desde arriba y afuera solo nos han perjudicado solo nos han saqueado y solo nos han llevado a la pobreza todavía estamos viendo en este momento donde impone políticas el Fondo Monetario Internacional esos países esos gobiernos se hunden y los pueblos sufren por eso las propuestas que tenemos en el documento que es tan importante para gestar nuevos entes financieros que permitan resolver los problemas de las mayorías de los pueblos de nuestros pueblos en Bolivia por lo menos antes de que llegáramos al gobierno el sector privado prestaba solo para servicios y para comercio menos para el sector productivo pero con un interés de más de 30% de interés anual cuando empezamos a crear un banco productivo para apoyar al pequeño productor a las empresas comunitarias asociativas como esa gente empieza a cambiar su economía esa es dar la oportunidad a la gente que nunca ha tenido oportunidad para mejorar su economía y por eso a nivel internacional que bueno sería una nueva ente financiera que permita resolver estos problemas pequeños que tenemos a veces créditos solamente para empresas petroleras para transnacionales a mi modo de entender cuando hablamos de empresario yo siento con eso pensamos desde el campo desde las comunidades campesinas indígenas originarios cuando hablamos del empresario el empresario pues tiene que cargar plata tiene mucha plata así entendemos sobre un empresario y cuando llegué al gobierno a presidente hay una empresa llamada Transredes me dice el gobierno tiene que garantizarme 100 millones de dólares para construir un ducto de Cochabamba de Carrasco a Cochabamba a La Paz yo tengo que garantizar un crédito de 100 millones de dólares yo decía a mi empresa a mi empresa del estado yacimientos petrolíferos viscales bolivianos porque tenemos que prestárselo para él y cuando nacionalizamos los ductos nosotros hemos empezado a invertir y no nos hemos prestado ni un dólar con mucha plata ya ejecutando los ductos correspondientes me quedé impresionado como a veces las empresas nos usan a los estados para que puedan acceder a créditos por eso yo saludo en una de las conclusiones importantes es dentro de esa llamada arquitectura financiera crear organismos financieros que permitan que los pequeños productores las asociaciones las microempresas accedan y que también estos organismos internacionales den créditos a estados porque en Bolivia por lo menos no hay créditos para los estados en este momento cuando ese modelo neoliberal se cae que es el mejor momento para hacer profundas proyecciones en bien de la humanidad pero también tenemos un problema muy serio el tema de seguridad escucho las grandes experiencias de presidente de Sudamérica de Latinoamérica esa seguridad ciudadana evidentemente viene de problemas externos el tema del narcotráfico nos acusan de todos los países que nos oponemos a las políticas del imperio a las políticas del sistema capitalista parece que el el narcotráfico es el mejor instrumento para oprimir oprimirnos el mejor instrumento para dominarnos que de verdad hagamos una lucha frontal contra el narcotráfico compartamos iniciativas informaciones para que esta lucha sea de manera efectiva el gobierno nacional hace esfuerzos de reducir la coca excedentaria y por primera vez sin violación a los derechos humanos estamos llegando a más de 10 mil hectáreas reducidas erradicadas la hoja de coca hay producción excedentaria que reconocer pero también tiene que saber que la hoja de coca en su estado natural no hace daño a la salud humana en tema de seguridad alimentaria como garantizar alimento para la familia ahí tenemos problemas también con el cambio climático lamentablemente en algunos lugares exceso de lluvia y alguna sequía ustedes saben queridos presidentes en estos momentos se está realizando la conferencia de países sobre el cambio climático en Sudáfrica allí nuestro planeta se está jugando una de sus últimas oportunidades para que pueda ser desguardado salvado del terrible futuro que le espera si no se limitan y reducen sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados qué pasará si no se adoptan ahora medidas concretas contra el cambio climático algunos científicos estudiosos han demostrado que ya si no tomamos medidas rigurosas ahora el año 2020 la temperatura del planeta se habrá incrementado en 4 grados centígrados y el impacto será devastador se perderá entre 40 y 70 de las especies de biodiversidad el nivel del bar subirá más de un metro haciendo desaparecer islas y pueblos enteros amenazando 60 millones de personas cerca de 2 mil millones de personas carecerán de agua bajará la productividad de agrícola en América del Sur en un casi 6% es el panorama devastador que nos espera si persiste un acto irresponsable de algunos países desarrollados lamentablemente la información que tenemos desde Durban que Estados Unidos y otros países han manifestado su decisión de no adoptar el segundo periodo de compromisos incluso algunos de ellos han amenazado con salir del protocolo de Kioto Estados Unidos su gobierno es uno de los países responsables históricos mundial del calentamiento global este hecho o las posesiones de algunos países desarrollados o industrializados pues sería criminal con la humanidad con la madre tierra con nuestro planeta la decisión de matar el protocolo de Kioto se matan el protocolo matan al planeta pregunto ahora ¿quién quiere matar quién quiere matar al planeta? se escapan del sistema de reglas y control del protocolo para prometerle al mundo reducciones que no cumplirán y que no podremos evaluarlas revisarlas monitorearlas inclusive castigarlas cuando no cumplen nos preocupa aún más que se hayan expresado claramente intenciones de cambiar la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático la convención es como la constitución política mundial del cambio climático aprovecho esta oportunidad para denunciar acá en esta conferencia están preparando la muerte de la convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático nada protegerá entonces a la humanidad a los pueblos indígenas del mundo a la madre tierra de la muerte a la que estamos destinados cuando la temperatura se incrementa gradualmente en 4 grados centígrados el 2020 y mucho más después que hacer en este momento desde acapadirlas a los países desarrollados que participan en Suráfrica aprobar el segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto para tener compromisos efectivos de reducción de gases de todos los países desarrollados mantener la plena y absoluta ratificación de la convención como nuestra madre legal del cambio climático respeto pleno a los derechos de la madre tierra y a los pueblos indígenas y originarios hermanos presidentes no solamente nuestra responsabilidad es ocuparnos preocuparnos de nuestros países siento que es tan importante desde acá gestar una gran integración y quiero decir Bolivia es uno de los países pacifistas que busca tener relaciones con todos los países del mundo y tiene la voluntad de participar en todos los procesos de integración es el CELAC es la más grande del continente para que estos sean sinceros y con resultados reales deben resolverse los problemas históricos pendientes que existen entre estados en América Latina y el Caribe quiero aprovechar esta oportunidad para decir la verdad todos los latinoamericanos caribeños saben que Bolivia es un país que nació con mar y como consecuencia de una invasión de oligarquías chilenas apoyados por transnacionales en el año 1879 nos privaron una salida al mar con soberanía Bolivia quiere estar en igualdad de condiciones con los otros estados para participar en el proceso de integración es decir con acceso libre y soberano al mar aprovecha esta oportunidad que no son los gobiernos de hoy menos los pueblos chilenos que nos privaron de la salida al mar como siempre las oligarquías antes hoy nos perjudica la integración de nuestros pueblos saludo las versiones públicas de algunos miembros de la hermana república de brasil cuando quieren hacer un grupo de amigos para resolver este tema mediante un diálogo este tema del mar mi respeto mi admiración que bueno sería todos los países latinoamericanos y caribeños respalden este derecho del pueblo boliviano reitero no es un problema los gobiernos actuales menos de los pueblos sino ese hecho histórico que deja sin mar a Bolivia hay que repararlos y creo que es importante también ustedes conozcan ese gran sentimiento del pueblo boliviano de retornar al pacífico hermanos presidentes hermanas presidentas si de verdad queremos liberar a nuestros países de las potencias estamos en la obligación de hacer una profunda reflexión sobre nuestras fuerzas armadas ante las fuerzas armadas estaban preparados en la escuela de américas en comando sur de los estados unidos en los últimos años llamados operaciones conjuntas operaciones combinadas donde adoctrinaban a nuestras fuerzas armadas para ir a humillar a sus pueblos para acabar con las democracias en bolivia por lo menos las fuerzas armadas nacieron en bolivia las fuerzas armadas nació en el año 1810 en la fundación de bolivia en 1825 las fuerzas armadas nacieron como guerrilleros de independencia recogiendo la gran rebelión de los pueblos indígenas en bolivia las fuerzas armadas en bolivia nacieron una lucha en una lucha contra el colonialismo interno y externo y no es posible en los últimos años nuestras fuerzas armadas sean adoctrinadas para humillar a su pueblo que enseñaron en la escuela de américas que enseñaron en comando sur que el enemigo interno de las fuerzas armadas son obreros y originarios felizmente en bolivia vamos terminando porque también hay militares patriotas antes y hoy que luchan por su pueblo que trabajan por su pueblo y por la liberación y por eso es el mejor momento para terminar con ciertas imposiciones que vienen desde arriba frente a nuestras fuerzas armadas con respeto a muchos presidentes seguramente que están acá no podemos permitir bases militares norteamericanas o de Estados Unidos en otros territorios en los últimos años hemos visto las bases militares en vez de defender la democracia en vez de defender la dignidad y soberanía a veces someten nos someten y por eso construir nueva doctrina de las fuerzas armadas con dignidad y con identidad imagínense lo que está pasando en algunos continentes sobretexto de terrorismo sobretexto de de que no se respetan los derechos humanos acabando con presidentes para después adueñarse de sus recursos naturales que seguramente están pensando una vez terminada algunos líderes antiimperialistas en el mundo mirando hacia Latinoamérica y por eso creo que es importante prepararnos para defender cualquiera agresión del imperio hacia los países latinoamericanos y del Caribe presidente saludo el gran cuestionamiento en tema de comunicación al presidente Correa recordará usted compañero Chávez nos decía los medios de comunicación que usted era macaco mayor y yo era el macaco menor esos mensajes todavía se reiteran indio raza maldita permanentemente estas acusaciones no nos asustan felizmente porque el pueblo sabe lo que hacemos siempre trata de confundir a veces con esos mensajes tratar de movilizar pero ya es hora también de cómo que los estados los gobiernos en pos de la liberación desde la CELAC cómo gestar nuestros medios de comunicación que digan la verdad porque cuando los medios algunos medios de comunicación nos nos acusan en base a las mentiras tergiversaciones pues eso es la libertad de expresión para los medios de comunicación y cuando nosotros nos defendemos con la verdad nos dicen que no hay libertad de expresión será un debate permanente pero todos creo que soportamos una actitud tan tan ofensiva de los medios de comunicación en algún momento yo decía el mejor opositor que tengo en Bolivia son algunos medios de comunicación que sus dueños evidentemente son empresarios que defienden sus intereses presidente muchas gracias por la participación tengo mucha confianza en esta comunidad de estado latinoamericanos y caribeños para la liberación definitiva de nuestros pueblos en este continente muchísimas gracias gracias presidente compañero Morales por su intervención llena de reflexiones sobre temas profundos y álgidos como el cambio climático los modelos económicos modelos políticos el tema de los poderes fácticos que ayer denunciaba el presidente Correa con mucha objetividad además con pruebas pues ahí tenemos la sociedad interamericana de prensa por ejemplo se reúne por aquí se reúne por allá bueno aquí han venido a reunirse en Caracas y a decir bueno aquí mismo en Caracas que bueno aquí hay una dictadura el tirano Chávez y que aquí no hay libertad de expresión pero lo dicen en Caracas y andan libres por ahí ellos mismos son su propia negación la tristemente célebre SIP así se llama sociedad interamericana de prensa no son sino empresarios pues dueños de medios no son periodistas ni ni nunca han apoyado la verdadera libertad de expresión es una gran farsa todo esto ahora son temas de fondo los que toca ha tocado el presidente el cambio climático si tenemos informes de Durban Estados Unidos se opone y sus aliados no a aceptar sus responsabilidades un poco el tema del narcotráfico también que ayer algunos aquí comentaron la violencia el tráfico de armas eso viene de allá y los grandes bancos que lavan capitales de narcotráfico que están allá en el norte y el gran consumo está en el norte ah pero ellos quieren venir aquí a imponer sus políticas es parte de las luchas por la independencia aquí sin duda hay diferentes opiniones sobre estos temas que respetamos ahora una de las grandezas de nuestra CELAC es que con nuestras diferencias aquí estamos para debatir y para perfilar rumbos de integración verdadera y solucionar nuestros graves problemas y ayudar a la solución de estos problemas que aquejan al mundo gracias Evo Evo Morales bien a continuación tengo el gusto le doy la palabra al presidente del Paraguay perdón del Uruguay Uruguay la tierra de Artiga José Pepe Mojica por favor presidente adelante muchas gracias señor presidente muchas gracias compatriotas de la patria grande a todos con mucha humildad y mucho afecto permítame tratar de aportar algunas razones el grito de los libertadores largamente fundamentado ayer y hoy no pudo ser sustantivamente porque en cada puerto de América Latina ya existía y se desarrollaba una clase mercantilista que era dueña del comercio del alto comercio cada puerto importante terminó generando un país un interlán el emergente mercado mundial contribuía a atomizarnos mucho más que la vieja colonia quien dominaba el puerto dominaba la única fuente impositiva de la época tenía peso en el Estado y terminaba teniendo peso militar un poco más un poco menos ese escenario se dio por todas partes es la historia fundamental de por qué vivimos tanto tiempo a espaldas de nosotros mismos porque era mucho más importante en los hechos la relación comercial con el mundo central pero el mundo ha cambiado y está cambiando dramáticamente la globalización es un hecho que tiene en su base el desarrollo portentoso de la fuerza productiva de la inteligencia de la acumulación de capital de la multiplicación de necesidades a escala como nunca pudo soñar el hombre y la globalización está allí pero globalización no es igual a justicia a igualdad a independencia sino que la globalización tiene sus centros determinantes y diría cada día menos da lugar a los débiles cada día más en ese mundo que se apretuja donde florecen empresas que a veces superan largamente el presupuesto de muchísimos de los Estados aquí presentes nos está diciendo que para que los derechos de los débiles tengan cierto peso en el concierto mundial hay que dejar de ser débil y el único camino es juntarse esta no es una lucha por una utopía es la lucha por ser o no ser este es el drama de nuestro tiempo porque los poderes se desbordan palabras como autodeterminación han desaparecido del lenguaje oficial de muchísimas cancillerías del mundo rico y en esas condiciones la necesidad de juntarnos nos viene impuesta por la naturaleza de los hechos más claro nuestras patrias que son hijas de la historia producto de la historia necesitan un alero que las proteja para seguir siendo en todos los aspectos pero ese alero solo lo puede brindar el poder disuasivo de andar juntos de lo contrario seremos una hoja al viento si ayer hubo razones históricas determinantes también hoy las hay y este es un desafío porque esto tiene obstáculos tiene obstáculos lógicamente en el mundo central pero tiene obstáculos entre nosotros ¿por qué? porque nuestra cultura viene apañada y es tributaria de 200 años de gestación del Estado Nacional y cada uno de nosotros es producto de una lucha y tiene un compromiso en el Estado Nacional y ello podrá no ser estratégico pero es imprescindible para nuestro hoy para la permanencia para el logro siquiera parcial de los proyectos políticos que encarnamos y tiene otro punto débil y el punto débil más fuerte que tiene es que no hemos logrado una penetración en la conciencia pública masiva de los movimientos sociales de las masas no hay un paro de los obreros portuarios por la integración no paran las universidades de América Latina donde está la supuesta inteligencia como un gesto de media hora por la integración de América Latina no todavía este y somos una superestructura de gente que lee tres o cuatro diarios bien informada que hace su discurso que razone y que piensa y algunos de los más viejos como yo llevamos 60 años soportando los gritos contra el imperialismo pero no se le mueve un párpado al imperialismo entonces comprendemos que acá hay una lucha hay una retaguardia de masa hay un trabajo que no se hace acá que es nuestra responsabilidad y esto que sea calor de masa precisa calor de pueblo porque atrás de Bolívar estaban los llaneros porque atrás de Artiga estaban las masas heroicas y analfabetas porque los negros sometidos que fueron arrancados de África sufrieron y participaron en la gesta de la independencia porque muchísimos de los sometidos de hoy en esta América de los desiguales de los pisoteados no se dan cuenta no ha llegado la idea de la importancia que tiene para su suerte para sus hijos para su futuro esta cuestión de la integración hay una lucha de ser o no ser y nuestro deber por supuesto que habrá que hacer una secretaría que hay que ocuparse de esos temas y hay mucho que hacer en la superestructura de esta lucha por la integración pero mucho más hay que hacer en la agitación de la conciencia de nuestros pueblos porque si no tenemos el aliento el empujón la participación de los que andan de a pie de los que andan en los cerdos en los socavones minerales en la negritud olvidada de este continente en los pueblos indígenas no tendremos la fuerza para este tamaño desafío porque hay que pechar con 300 años de división mirando al mundo y nosotros tenemos también en nuestra casa lamentablemente inevitablemente porque la globalización esconde un abismo de diferencias de clases enorme y por lo tanto nosotros también tenemos peores patriotas patriotas y peores americanos que los que están afuera todo eso está como parte de la realidad y del dibujo político la integración no está al alcance de la mano ni a la vuelta de la esquina es una proeza desafiante de nuestro tiempo porque donde se ha visto que se conquiste fácilmente una segunda independencia tiene obstáculos formidables pero tiene a favor un capital formidable los que estamos acampados a la orilla del Atlántico en frente tenemos una África negra pisoteada estrujada pero que dentro de poco tendrá mil millones de hombres el mayor canto de los pobres que hay a nivel del universo el Atlántico será un arenostrum de los que luchan por ser inapelablemente lo va a hacer esta América Latina con sus 600 millones con un crecimiento a los tumbos también está demostrando nuestras posibilidades porque encajamos con el mundo no hay que tener vergüenza de ser productores de materia prima hay que tener vergüenza de no aplicar los criterios más finos para la explotación de nuestra propia riqueza industrializar no es necesariamente equivalente a llenarse de chimenea industrializar es generar más valor en menos tiempo y esta es nuestra proeza la productividad pero esta viene de la mano de la inteligencia y de todos los rogos el rogo peor es la tendencia a perder permanentemente nuestra inteligencia y nuestros llamados a la unidad si un congreso de esta naturaleza vale porque se sientan los presidentes más valdría que este congreso que las universidades públicas de américa latina se juntaran y comprendiéramos un día que ese capital intelectual son los soldados fundamentales en la era del conocimiento para lograr nuestra segunda liberación porque no es solo con recursos naturales es con la cabeza fina con la propiedad del conocimiento tenemos que aceptar el desafío que impone la modernidad y eso tiene un precio el desarrollo de nuestra propia inteligencia por esto yo lo veo esto como el paso de una larga marcha que necesita esta gestualidad